Porque luego ya, ahora si ya no vienen a solicitar mis servicios y yo voy a buscar, y luego me dicen, no macho, pues, fíjese como, ya, usted ya está chachalaquillo, ya, usted ya, yo lo que iba a dar, pues sí, le digo, pues yo tengo ganas de jalar, pues sí, pero ahorita mejor chaval, los dice. Ah, qué tal, oh, qué tal, buenos días, verdad, me comenta que usted está desde que empezó aquí el libramiento, de aquí, aquí, usted me comenta que está aquí desde que empezó el libramiento. Sí, sí, o sea, es el libramiento, o sea, yo empecé allí, no empecé allí, porque yo le he trabajado todo aquí en Senada, verdad, desde cuando se echó el muelle aquí en Senada y el de Sausal, y aquí me quedé ya, y aquí yo soy jalisquillo. ¿De Jalisco, de Guadalajara? Sí. Ah, muy bien. Allí, una parte de Jalisco, en la Junta, Jalisco. Muchas personas, de hecho, casi la mayoría vienen de fuera aquí en Senada, verdad? Sí, la mayoría venimos de afuera, sí, porque, pues ya, como ustedes de aquí, para poder me desembuchar. Sí, 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 pero me gusta mucho esta ciudad, me parece muy bien. Porque digo, que la gente de aquí, digo, pues es más flojita, verdad, y casi la gente que venimos de afuera, sí, y si viene usted a una parte, y está a gusto, y le gusta para vivir, vas a hacer la lucha, quedarse ahí. Y así pensé yo, cuando vine yo aquí a trabajar, que si no me moría, aquí me iba a quedar. Oh, ok. Y vine, y me fui para Jalisco, y volví a venir, y... ¿Y aquí se quedó? Así anduve para arriba, para abajo, aquí en el Cerro del Vigía, en el Muelle ese, en el de Sapsal, para Isla de Cedro, o con las mismas empresas. Y ahora, las últimas, ya como ya está viejillo, uno pues, digo, ya no lo ocupan a uno muy seguido, verdad? ¿Qué edad tiene usted, disculpe? Mande. ¿Qué edad tiene usted? Siete, 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 cinco. Siete, cinco, se escucha bien a ese, ¿eh? Sí, sí. Qué bien, me parece bien, y... ¿Qué lo hizo quedarse aquí en Ensenada, y no regresar a Jalisco? ¿Qué fue lo que lo hizo que se quedara aquí? En primer lugar, lo que me hizo quedarme ya aquí, porque, como le digo, yo estuve aquí desde el 76. Sí. Me fui a Jalisco, volví, y al último, le digo a mi esposa, tuve una casa aquí en el Infonavit, Punta Banda, quizás conozca a usted. Sí, creo que sí. Ah, bueno, ahí tuve una casa y... Y pues estábamos bien, estaba Ibaguto. Y en una de esas giritas para allá, para ir a ese accidento, ¿verdad? Oh. Me accidenté, quebré la cintura. Sí. Y pues no, pues ya con mayor razón, pues ya le digo a mi esposa, pues aquí nos quedamos, ¿verdad? Pues sí, dijo. Entonces, como a finales del 89. Sí. Hice otra vez cambio de domicilio para Jalisco. Digo, pues vámonos ya para allá, le digo. Digo, para alcanzar a ver los viejillos, porque tanto los de mi esposa como los míos, no, ya están viejillos, digo. Hay que estarles, para darles el último adiós, digo. No, pues sí, digo. Pues nos fuimos. Desde el 89 hasta el... hasta 1999. Se fueron. Se nos adelantaron, pues, los viejillos, y... Ya le dije a mi esposa, pues, ¿qué estamos haciendo aquí, digo? Vámonos para allá, digo. Es que yo estaba bien a gusto. Aquí en Ensenada. Y hasta la fecha, este, volvimos para acá, y vendí allá en Guadalajara. Y me vine para acá. Aquí cuando llegamos ya última vez, no, mira, aquí no había ni una casa, nada. No, estaba, no, estaba puro cerro, todo esto. Y nomás una casita que estaba aquí adelante. Ya, aquí, aquí nos fijamos, aquí compramos. Y aquí vienen por mí cuando todavía, cuando me ocupan. Sí. Los empresarios, así. Vienen, me buscan. ¿Quieres ir a trabajar? Sí. En vez de por un mes, dos meses, a medio año, porque ya estoy pensionado. Es operador de máquina, dice, ¿verdad? Sí, operador de topo, Caterpila. Caterpila, ok. Sí. Y en veces trabajo, aún así pensionado, pero yo cuando trabajo así, que me presto mis servicios a alguna empresa, yo siempre voy al seguro a pedir permiso. Ah, muy bien. Sí, porque en el seguro hay una cosa, que como yo, que estoy quebrado la cintura. Sí. Entonces, por eso estoy pensionado, porque no puedo andar sentado todo el día. Entonces, yo, yo voy a, por decir al seguro, cuando me sale un trabajo, entonces yo voy a ir preso, ya que una trabajadora social, ya me dice ella, ¿qué es lo que se le ofrece? No, mire, yo vengo a pedir permiso, a ver si me pueden dar un permiso, para yo prestar mis servicios como operador en una empresa. Entonces ya, ya me hacen una evaluación. ¿Por cuánto tiempo? No, pues no sé. No, pues que tiene permiso. Y eso a mí me vale, me sirve mucho. Porque yo pido el permiso, entonces, todo, empiezo a trabajar, y empiezo a cotizar al seguro otra vez. Entonces, por decir, si trabajo un año en esa empresa, ya con permiso del seguro, el seguro, eso que estuve cotizando, me lo regresa a mí. O sea que ya si duré un año, entonces ya digo, ya me reporto otra vez, ya me dieron de abajo. Ah, dice, entonces deja que pase un año, para que hagas la solicitud de tu cotización. Entonces ya, este, buenos días. Entonces ya, lo que coticé en este año, el seguro deja pasar un, un año, entonces ya me ponen un retroactivo, me regresan todo lo que coticé. Y por eso es la, más ayuda que tiene uno, por esa parte del seguro. Oh, qué bien. Porque dice el seguro así, tú estás pensionado, y si no pides permiso, mañana el pasado te suspende el seguro, y tú trabajando, te quitan la pensión, y vas a pagar el seguro por 10 años, sin tener derecho a él. Entonces, por eso, siempre ando derecho, pues. y ahorita hay ratos que sí, me ocupan por una semana, por dos meses, por un mes, pero aquí ando aquí, y ando trabajando ahí. Ahorita ya tengo, sí, ya tengo ratito que no trabajo, porque luego ya, ahora sí, ya no vienen a solicitar mis servicios, y yo voy a buscar, y luego me dicen, no, macho, pues, y yo, ya, usted ya está chachalaquillo, usted ya, yo lo que iba a dar, pues, sí, le digo, pues, yo tengo ganas de jalar, pues, sí, pero ahorita, mejor chaval, los dice, ahí, pues, ahí tienen razón, y por eso, dejo de trabajar así, pero no creo que me haya estar mucho aquí en la casa, es el aburrimiento más feo que uno tiene, y está mal, porque la vieja nomás lo está mirando así de reojo, como no te sales por allá, ¿a poco no? y así, no, así, en vez de, me ver aquí, aquí estoy, aquí estoy, y aquí no salgo, anteriormente pisteaba mucho, y ahorita ya tengo como, desde el, 2006, 2007, que trabajé, en una quebradora de piedra que está aquí, de hecho, allá por donde está el aguajito del gallo, por aquí, ya estuve trabajando, haciendo una quebradora de piedra, con un topo también, abrojando piedra con el ripe, allí duré, desde el 2006, hasta el 2015, ya también me suspendieron por lo mismo, por lo viejo, y es que sí, ya vi a veces, yo que, como mando uno sentado, y me engarrotaban las patas, a veces, abrojando, Gracias.